Ya llegó Caradajean, el gran Martín es un titán, Martín es el titán, de titanes en el río. Ya llegó Caradajean, el gran Martín es un titán, Martín es el titán, de titanes en el río. Martín es el titán, de titanes en el río. Don Martín es un galán, que a la viudita tiene mal, lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario, que se llama Joe Galén.